El martes, amigos televidentes, se presentó la guía La Ruta Viva de la Independencia a los Hechos Históricos de la Revolución del 9 de Octubre de 1820, que relata, pues por supuesto, los Hechos Históricos de la Revolución de Octubre. La guía denominada Ruta Viva contiene un mapa con 20 estrellas que muestran los lugares de Guayaquil, donde los próceres de la Independencia desarrollaron la gesta libertaria en 1820. Para que todos puedan conocer los hechos históricos de la Revolución de Octubre, para que el próximo año, marcado con las estrellas de Octubre, los lugares históricos donde se gestó la Revolución, podamos visitarlos y marcar el paso de la libertad, hoy, mañana y siempre. La segunda fase de este programa está siendo desarrollada junto con la Dirección de Urbanismo del Municipio de Guayaquil, donde no solo se presentará la guía, sino a los próceres para que propios y extraños conozcan a los gestores en el 9 de Octubre de 1820. Podrán visitar los lugares históricos y conocer los hechos, sus protagonistas, que quedarán grabados en placas y fotografías. Justamente con la Ruta Viva de la Independencia de Guayaquil, recordamos lo que nos costó a los guayaquileños y a los ecuatorianos ser libres e independientes. Aquí no cabe la sumisión, aquí cabe tener y rescatar los valores que tenemos los guayaquileños, ser aguerridos, ser valientes, ser luchadores. Esta guía cultural fortalecerá el turismo de la urbe porteña, que está próxima a cumplir 195 años de independencia. Shirley Sosnavas, Telerama Noticias.